Hola, bienvenidos a la aula de Física 1 de la Universidad de Cundinamarca del área de Ciencias Básicas. Este curso tiene como objetivo el combinar el trabajo virtual con el trabajo presencial. La metodología que vamos a utilizar se denomina FLIP Cloud. Para esto vamos a utilizar el aula virtual de la universidad y las herramientas que la web 2.0 nos ofrece. Vamos a abordar en la presentación del curso la información básica, los objetivos a desarrollar, las competencias, la estructura del curso y la estrategia metodológica que se va a aplicar. Como se observa en la diapositiva, este curso tiene 3 créditos que están distribuidos en 4 horas de trabajo presencial que se llevan a cabo en el aula de clase y 8 horas de trabajo independiente que vamos a desarrollar a través del aula virtual. El curso tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, en concordancia con la temática que se va a abordar, es estudiar las leyes fundamentales que rigen el movimiento de los cuerpos. El segundo está relacionado con la metodología con la que se va a abordar la temática, utilizando las TIC mediante la metodología FLIP Cloud, como un recurso para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje del curso de Física 1. Asimismo, las competencias a desarrollar están fundamentadas en la iniciativa TUNIC para América Latina y las competencias planteadas por el Ministerio de Educación Nacional para la Educación Superior, siendo definidas como procedimentales, cognitivas y actitudinales. Dentro de las procedimentales encontramos pensamiento creativo, solución de problemas, uso de las tecnologías de información y comunicación TIC. Con respecto a las cognitivas, encontramos pensamiento crítico, razonamiento analítico y sintético, alfabetización cuantitativa y, por último, en cuanto a las actitudinales, encontramos entendimiento interpersonal, comunicación y cultura ciudadana. El curso estará dividido en seis secciones. La primera sección es la Bienvenida, que obedece a la presentación del aula virtual y las cinco siguientes son las unidades temáticas distribuidas así. Unidad 1. En esta unidad abordaremos el tema de las cantidades físicas. En la unidad 2, vamos a estudiar el movimiento en una dimensión. En la unidad 3, estudiaremos el movimiento en dos dimensiones. En la unidad 4, abordaremos el estudio de las fuerzas. Y finalmente, en la unidad 5, conceptualizaremos trabajo, energía y las leyes de conservación de la energía. En cuanto a la estrategia metodológica, se plantea aplicar el modelo Flip Classroom o clase invertida. En esta metodología, las actividades que se desarrollaban en el aula, de acuerdo con el modelo tradicional, ahora son actividades que se hacen en casa. Y las actividades de casa ahora se hacen en el aula. Para ello, se propone una serie de recursos organizados en el aula virtual que han de ser estudiados previamente por el estudiante para luego ser reforzados en clase. En el próximo video, describiremos la estructura del aula virtual. Agradecemos su atención. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!